Buenas tardes. Bueno, pues jueves 23 de abril y día donde celebramos, por lo menos aquí en la Fundación Caballero Bonal, la presencia de Elia Cercasino. Yo pongo por encima a la persona que es lo que es más tópico, que es la celebración del Día del Libro. Bueno, creo y voy a citar para presentarle una cita de un autor que vendrá el próximo mes, de Juan Manuel Gilbert, de un libro suyo de Agua Luna, en donde dice que lo que estás viendo es solo medio río, la otra mitad corre bajo tierra, escondida, enterrada. Así son nuestras vidas, solo conocemos de ellas la parte visible. Entonces, creo que en la percepción de la obra, cuando leemos, pues vemos una parte del río y el encuentro con un autor, creo que es completar la percepción de la obra literaria. Elia Cercasino, pues tenéis en el dosier que nació en Sevilla en 1954, profesor y catedrático de instituto. Creo que en su obra se aprecia esos rasgos, la empatía con el alumnado. Y bueno, tiene muchísima producción literaria que iremos viendo a través de la tarde. Pero lo primero es que yo quiero pasarle la palabra para justificar por qué Antonio Ventura, que estaba previsto que estuviese aquí. Bueno, bueno, ha sido todo un poco desastre el día de hoy y me lo digo así con soltura, pues para que se entienda un poco la improvisación en la que estamos sometidos. Bueno, dos personas. Primero, mando un abrazo muy fuerte a Antonio Moreno Verdulla, que en principio iba a ser la persona que iba a hacer mi presentación y que, bueno, pues por un accidente bascular, pues ha estado hospitalizado y desde aquí pues le mando mi cariño. Y después, hoy, pues Antonio Ventura, editor y hombre prestigioso en el mundo del álbum infantil, el mismo autor, pintor, pues iba a hacer una entrevista, hoy vamos a tener una especie de tú a tú sobre lo que suponía mi obra. Lo invité estos días para que viniera a casa y se quedara y lo he dejado en un hospital en Sevilla con una vía puesta al pobre en la vena, bueno, por un motivo probablemente de un problema estomacal que le va a mantener unos días en cama. Con lo cual, pues, bueno, pues todo se ha alterado un poco. Agradecemos, por supuesto, a Manolo, que haya tenido a bien, pues retomar improvisadamente también sobre la marcha el acto de la presentación y el esfuerzo que en el plazo de una hora o dos horas que lo han avisado, pues se ha puesto a pregueñar unas cuantas palabras sobre mi obra, que por supuesto él conoce de antemano. Entonces, bueno, en ese marasmo de circunstancias nos hemos visto envueltos y, bueno, pues sobre la marcha iremos resolviendo. Ayer, bueno, antes de ayer fui a un colegio en Sevilla de los maristas y me dijeron que iba a hablar a un grupo de unos 15 o 20 chavales y que había leído un libro mío. Cuando llegué, el libro mío no había llegado, no se había editado todavía y entonces no había leído el libro y además no iban a estar los 30 o 40 chavales, sino todo el colegio de primero a cuarto de eso. Con lo cual me encontré con 500 chavales sentados en un acto en el cual no sabía muy bien de qué íbamos a hablar. Y, bueno, salí airoso del acto, salí, o al menos lo resolvimos de alguna manera, con lo cual le he perdido el miedo al público. Después de 500 chavales le he perdido el miedo, que no el respeto, que no el respeto que sin duda alguna jamás pierdo. Así que, visto todo eso, pues iniciamos un poco en este tráfago de cosas la actividad de hoy y, bueno, pues Manolo sigue hablando y después pues voy yo interviniendo e iré un poco improvisando un acto que espero que no sea por lo menos aburrido, que es el gran peligro por el que los escritores vamos al infierno. Bueno, sé que no nos vamos a aburrir, sobre todo porque cuando el IACER toma la palabra nos lleva donde él quiere. Entonces, creo que yo parto de la idea que le escuché en más de una ocasión, que en el mundo actual o en la sociedad actual de los jóvenes leer es antinatura. Dice que debemos adentrarnos en este mundo si diferenciamos entre enseñar a leer y disfrutar con la lectura. Es un problema que encontramos en la escuela y que quería traer aquí a este seminario, puesto que hay muchos docentes y es un tema de reflexión. Creo que ambos elementos tan complementarios son complementarios y necesarios a la vez y no pueden anteponerse. Debemos enseñar a leer a nuestros alumnos para que después disfruten con lo que leen. Creo que es muy importante que la escuela dote a los alumnos de ese proceso lecto-escritor, de saber leer, para que después libremente, y hago esa mención apenas, no sean obligados a leer, sino libremente disfruten de la lectura. Para Eliacer Cancino, creo que la novela es un camino de identidad en el lector, pues en la obra cada lector va a experimentar una doble vivencia, el reconocimiento y el descubrimiento. Para justificar estos dos elementos, Eliacer aboga por rescatar el retrato corto o la selección de textos de una obra con los que te puedes recrear y compartir frente a la novela que podría considerarse de mayor disfrute personal. En este caso, me gustaría que leyera el primer relato breve del paraguas poético, una obra de estudio, que yo he pactado con él. Es decir, lo llamé por el teléfono esta mañana y le dije que en esta primera parte de la jornada, pues sería como yo iba comentando apreciaciones mías sobre la lectura y quería compartir con vosotros el disfrute que a mí me ha provocado cada vez que le he escuchado leer su obra. Bueno, a mí me sugiere ya tus palabras, me sugiere una primera cosa, porque parte de llevar al texto de mi obra es que me interesa el reconocimiento y el descubrimiento, aunque la novela se unir intenta reflejar reconocimiento y descubrimiento. Reconocimiento en el sentido de que el joven se reconoce en la obra y descubrimiento en la novela en que entra o se abisma en una realidad, ¿verdad? A mí la primera parte me interesa menos, me interesa menos, porque creo que hay un exceso, perdón, hay un exceso de literatura, de reconocimiento. Es decir, se cree o se considera que al joven lo que hay que darle es un texto en el que al leerse se vea exactamente plasmado. Y a mí me parece que ese mimetismo, un exceso de mimetismo en la literatura, no hace avanzar al lector. Es decir, muchas veces nosotros mismos, como lectores adultos, da igual, no hace falta ser un lector joven, no siempre tenemos necesidad de vernos reflejados en el libro, porque entonces es como una especie de espejo tonto en el que tú te ves reflejado, sino que lo que queremos a veces es descubrir propuestas nuevas. Y en ese sentido a mí me parece que el escritor no debe seguir los dictados ni de la moda, ni de la editorial, etc., sino hacerle una propuesta. Una propuesta que a veces puede ser antijuvenil o antimoda juvenil, pero que esa propuesta abra una nueva perspectiva al lector. Y en ese sentido lo único que hay que hacer es esperar que encontrar el lector que apetece o que disfruta o que encuentra en esa propuesta un sentido. Si no lo encontramos, pues mala suerte. Quizás uno de los fenómenos importantes de la literatura es el de ofrecer, hacer una oferta de muchas posibilidades frente a los medios de comunicación que suelen hacer una oferta única, homogénea a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, de que en toda obra existe, por una parte, reconocimiento en la medida en que nos vemos reflejados y también descubrimiento, es verdad, pero a mí la que más me interesa es la del descubrimiento, porque el reconocimiento, de alguna manera, pues ya el propio joven lo hace en la observación de su propia realidad, en principio. Bien, me decía... Me decía... Sí, sí. Está muy corto. Sin embargo, Eliacer, desde el punto de reconocimiento, hay un libro en Nube y los niños donde él hace alusión al termómetro. Y a mí, por ejemplo, eso me vale para recoger unas palabras de Ana María Machado que habla que los jóvenes tienen derecho a compartir en vertical la literatura, es decir, compartir generacionalmente momentos de familia, hijos y profesores. Entonces, el ver cómo tú narras, cómo se observa un termómetro, quién no ha intentado ver el mercurio del termómetro, todas estas cosas nos unen generacionalmente. Entonces, eso... Es que introduces tú el factor de la literatura infantil, en principio. Claro, la literatura infantil, el reconocimiento sí tiene un valor importante, en el sentido de que el niño está descubriendo por sí solo en cada momento, es decir, para el niño cualquier percepción de la realidad nueva, es un descubrimiento. Pero el aficionarse a la lectura, el encontrar sentido en los libros, que es algo antinatural, ya después hablaré más adelante de esa idea, se produce en el niño muchas veces por reconocimiento. Claro, en el sentido, en el momento en el que yo veo en el texto algo que me ha pasado, de pronto el niño se da cuenta que el texto no es solo una realidad extraña, sino que es un espejo en el que se puede ver. En el caso del niño a mí me parece más interesante. Ocurre algo así como en los museos. Los cuadros que nos gustan en los museos, generalmente, son cuadros de reconocimiento. Es decir, de pronto vemos las meninas, ¡ay, esa es las meninas, la que tantas veces he visto en dibujos o en pintura! ¡Oh, hombre, el florero de Van Gogh! Y habréis percibido todos vosotros esa satisfacción, esa fruición que se produce cuando de pronto vemos en el museo el cuadro que tantas veces habíamos observado. A propósito de eso, me viene a la cabeza y por ir hablando de cosas, de la pasión, una de las cosas más sorprendentes, mágicas, esotéricas, no sé qué me ha ocurrido, es que fui a París y entonces fui al Museo del Louvre. Y paseando por el Museo del Louvre, viendo distintas cosas, de pronto vi el Código de Amorabi. Bueno, el Código de Amorabi es algo que hemos estudiado todos los niños en el colegio. Venga, Código de Amorabi para arriba, venga, Código de Amorabi para abajo. Bueno, ni siquiera sabía cómo estaba, si eso era un papel, si eso era una tesela, si eso era un texto. Y de pronto me encuentro una especie de columna, una especie de columna con unos signos extraños y ponía allí Código de Amorabi, una piedra que era el código. Bueno, sentir tal pasión al verlo que observé en la sala a ver si me veía alguien. No había nadie en la sala. Y observé que no había cámara, porque aquello era una piedra, claro, una piedra de toneladas que nadie se iba a llevar. Y entonces tuve el atrevimiento, esto no debo decírselo a los jóvenes, porque entonces mis alumnos harían lo mismo, tuve el atrevimiento de acercar mi mano y tocar el código. Y en el momento en que lo hice, puedo jurarles, se me desprendió el reloj, cayó al suelo y se quedó parado para siempre. Es una cosa que todavía no me explico. Probablemente fue un accidente. Claro, mi mujer que venía conmigo, tendría la correa rota. Bueno, sí, probablemente tenía la correa rota y no tiene mayores... Pero toqué el código de Amurabi, se le cayó el reloj, se detuvo para siempre la esfera, no volvió a andar. Es una cosa... Bueno, y fue fruto del reconocimiento. Reconocí el código. Ahí estaba ese código que tanto dolor de cabeza me había dado en los exámenes de historia y lo quise tocar. Y bueno, debí hacer caso de aquellas palabras, no me toques. Bueno, y vamos a leer el texto, ¿no? Y vamos a leer el texto. Yo también, incluso a mis alumnos, ¿se me oye? Sí. ¿A tu cierre? Y lo acepto. ¿A tu cierre? Que yo a mis alumnos siempre les hablo de este relato breve porque considero que es un camino de ida y vuelta entre el lector y el adulto en el aula. Es decir, una forma de el profesor comprender lo que están haciendo los alumnos. Nos ocurre a lo mejor en muchas ocasiones cuando estamos recibiendo una conferencia, nos damos cuenta el tostón que puede llegar a ser un profesor ante los alumnos. Entonces, pues, es una forma de camino de ida y vuelta y... Bueno, pues, el texto del paraguas poético, lo he leído muchas veces, es un... Es un... Un testito, un cuento, un fragmento que escribí con mis alumnos en clase. Una de las funciones que yo le doy a la literatura en general, no solo a la literatura juvenil, ya veréis que al final hablaremos de que a mí lo que me interesa es la literatura. Bueno, lo que me dirija a jóvenes es una manera, bueno, de hacer literatura, pero tampoco es determinante, ¿no?, a la hora de la creación. Y en ese sentido, me ha interesado mucho siempre la mirada del poeta. La mirada del poeta, a mí me parece que consiste sobre todo en descubrir en una realidad que los demás pasan por ella como una realidad trivial, sin importancia, con la que cotidianamente jugamos, descubrir de pronto en esa realidad una brecha, un punto, que hace que eso se convierta en algo distinto, maravilloso, doloroso, sufriente, excelso. Bueno, que de pronto cualquier realidad como esta copa, mirada desde un punto de vista, adquiere otra dimensión. Y yo creo que es fundamentalmente lo que hace el poeta, tener una mirada especial sobre la realidad que después, evidentemente, sabe traducir a palabras. Pero creo que en el poeta es antes esa mirada que las propias palabras. Y a mí me ha gustado mucho el hablar de cómo los objetos cotidianos tienen una dimensión que si los miramos con ternura o los miramos despacio, pues pueden verse de otra manera. Y recuerdo que un día en clase le dije a mis alumnos, hombre, en vez de hablar siempre con tantos tacos y tal, ¿por qué no tenéis una mirada más poética de la realidad? Y una chica me dijo, bueno, Elia Ferri, ¿y eso de lo poético qué es lo poético? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Saqué un paraguas que llevaba a clase ese día, un paraguas triste, ciertamente, y les dije, pues mira, cada uno va a escribir algo sobre este paraguas. Yo aquí os escribo un texto también sobre el paraguas, pero intentad ver en el paraguas pues alguna otra realidad, ¿no? Bueno, ellos escribieron sus textos, yo escribí el mío, y después lo suyo, pues eran unos textos, pues divertidos, se metían todos con mi paraguas, es decir, porque además los jóvenes ya no usan paraguas, han perdido esa hermosa afición que nos cubre y nos protege, ¿no? Pues no, no usan paraguas, se dejan mojar por el mundo, ¿no? Nunca, los padres siempre tenemos una tendencia, llévate el abrigo, llévate algo, que no se llevan nada, prefieren mojarse, hacer el ridículo con el paraguas y el abrigo ante sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues se metían con el paraguas, hacían muchos, y bueno, y yo les escribí este texto un poco para mostrarles, bueno, para intentar mostrarles que se pueden mirar las realidades de otra manera. Estreno gafas, estreno gafas y tienen un problema, así que voy al loculista que me haga estas gafas y me la hace con una de dioptría más, dice que tengo tres, yo creo que tengo dos, y entonces, porque tenía una, cuando las que se me han quedado de eso, tenía una. Voy, lo lógico es que de una pase, y me dicen, no, no, tiene usted tres. Bueno, me hace las gafas de tres y tengo que ponerme el libro aquí para ver, porque no veo coquillas, entonces no las uso nunca, pero he roto todas las otras esas, que se compran en farmacias, pequeñitas y tal, y bueno, las traigo, así que estoy un poco indefenso y novedoso con esta. El paraguas poético, cualquier objeto puede ser un objeto poético. Imaginad un paraguas, ¿dónde está la poesía de ese objeto? Así visto, con su color negro y su puño mal encarado, no parece dejar ningún resquicio a la poesía, incluso, esa varilla suelta le aporta un aire de desvalimiento poco agrafiado. Imaginad, en cambio, el paraguas en la mano de un joven estudiante y una lluvia que de repente se desata a la salida del instituto. Podemos ver que la lluvia deja un brillo en el suelo y que una muchacha se entretiene en mirar el reverbero de las luces sin atreverse a salir mientras escampa. Imaginad que el joven estudiante sale retrasado cuando no queda ya nadie en los pasillos y haya en la puerta a la joven temeaguas. De otra manera no se hubiera atrevido, pero la soledad del vestíbulo, la insistencia de la lluvia, los ojos nerviosos de ella que ya no atina a fijarse en los brillos del suelo le impulsan a decírselo, oye, yo voy para abajo, si quieres te llevo a mi paraguas. Ella, cuando por fin él logra que el paraguas más torpe que nunca levante el vuelo se guarece bajo el ala negra. Lo hace con cuidado, midiendo la distancia, procurando que el roce de sus cuerpos sea solo intermitente. Imaginad por un momento que él llega antes a su casa y le presta a ella el paraguas para que continúe. Ella rehúsa el ofrecimiento, pero él se lo pide por favor y ella acepta. Por el camino se levanta un viento furibundo y ella, temiendo que el paraguas se descuajaringue, va y lo cierra. Cuando llega a su casa lo hace chorreando, pero con el paraguas intacto para devolverlo mañana a su dueño. En el puño mal encarado, el joven estudiante ha grabado su nombre. Y ella, al verlo, lo acaricia con la yema de los dedos. Bueno, este es el cuento. Es un cuento, bueno, es un cuento romántico, ¿no? Pues probablemente que hace que de pronto ese objeto indiferente como es el paraguas pues se convierta en un objeto simbólico de amor o tal. Y bueno, de alguna manera por eso al librito del cuento le titulé el paraguas poético y entra con ese cuento y después pues sigue con otras series de cuentos diversos. Sí, hay un cuento, pero ese es más largo y entonces no lo voy a leer ahora. Bueno, lo leeré después un poco más tranquilo. es un hora de estudio, me dice él, es un cuento en el que bueno, si queréis os lo leo o... pero bueno. Hora de estudio es un cuento que surge surge de... bueno, los profesores sabéis que cuando estamos en clase los alumnos nos piden déjanos la hora para estudiar y nosotros ponemos mala cara pero si podemos se la dejamos porque también es un descanso el poder bueno, pues ponte a estudiar y tal. Y cuando me piden esa hora pues a veces una vez se la cejo otra no como hacemos todo y a veces cuando están ellos escribiendo pues yo cojo el papel los observo escribo cosas sobre ellos a veces les digo todavía les veo por la mañana restos de nubecitas de los sueños que traen de su casa y observando esos sueños que todavía de alguna forma quedan disipados en su frente pues escribí este texto es un texto que habla o que mezcla la vida de los chavales con la melancolía del profesor que saben ustedes que es el único que repite todos los años curso es el único que envejece en la clase todos mis alumnos y vuestros alumnos tienen siempre la misma edad los malditos y resistibles 18 años mientras que nosotros pues empezamos a dar clase con 25 26 y superamos ya esa cifra ¿sí? ¿esa? ¿y más? ¿esa? bueno y tal bueno pues os leo ese texto que se titula ahora de estudio el profesor tiene la tristeza del tiempo mientras afuera hace frío y una leve brisa deja caer las últimas hojas de los árboles la vida cumple su rito y él lo contempla con cierta melancolía ahora sabe que nada detiene el paso de las horas y que su rostro lo ha aprendido misteriosamente aunque tiene un libro en las manos no lo lee solo le defiende de la intemperie y sus ojos se posan como mariposas cansadas en la risa de un alumno en el lazo estridente con que una niña corona su pelo en la travesura de los que al fondo se pasan un mensaje de caricaturas debe ser sobre él por la rapidez con que han intentado disimular su juego el muchacho que ha recibido el papel se hace el distraído uno segundo en el instante en que no se sienta vigilado descubrirá el mensaje y romperá en risas y en efecto así ocurre tal vez diga el profesor es un imbécil y comprueba una vez más que el otoño a ellos ni siquiera les roza mientras algunos trabajan otros se han perdido en sus sueños a veces le ha parecido ver sobre las cabezas de sus alumnos unas nubecitas blanca donde se fraguan sus ilusiones Martín el chico que lleva la camiseta del Betis sueña con ser futbolista para él no hay color entre Platón y Denilson y jamás cambiará su indumentaria por la toga del filósofo y quizás lleve razón piensa ¿qué haría Platón en el centro del área con el balón entre los pies? discutir que si aquel penalti era justo o injusto y que fuera lo que fuese el árbitro debería tener alguna idea de la justicia pero Platón pronto vería la tarjeta roja y sería condenado otra vez a la caverna en cambio Denilson diblaría el problema con elegancia y alcanzaría pronto la luz del gol maricarmen tiene hoy su sueño de hambre nada le distrae de su bocadillo de jamón york que sujeta con las manos como quien se aferra a un tesoro que teme perder las matemáticas le aseguran que es lo mismo un kilo de plomo que un kilo de embutidos pero ella aprieta los dedos sobre el papel de adminio y espera impaciente la solución de su estómago junto a ella está Nicolás ese muchacho no aplacará su hambre de amor mira a todas sus compañeras y no se explica por qué ninguna le mira a él don José ha dicho que las simpatías son mutuas pero él no comparte esa opinión pues todas le caen simpáticas y en cambio a él ninguna parece sonreírle Marisa aún está con su abuelo se le ve en los ojos el aleteo fugaz de la muerte el zigzag incomprensible de esa espada que se ha llevado al anciano para siempre y ahora comprende que no estuvo bien decirle el domingo que ella no estaba dispuesta a acompañarle al parque José Antonio en cambio todo lo vuelve palabras y la estampa del calendario atrasado en la pared de la clase le inspira un poema tal vez diga de qué azul aprendió el cielo de qué gallo sin alba aprendió el triste a ser triste y dime tú en qué escuela del beso aprendiste o tal vez no diga eso Trinidad a la izquierda ha descubierto el secreto de la biología y como quien narra una película de misterio cuenta a Matilde el peligro acechante de los espermatozoides la velocidad con que son capaces de acertar en un módulo a distancia y sin darse cuenta cierra un poquito las piernas precavida hay risas en el grupo del fondo último chiste de Zambrana y otro barco de seriedad que se va a pique ¿dejará alguno a flote ese muchacho? Andrés no se despega del libro mientras los demás charlan y los labios sus labios vispean una y otra vez la pregunta que desgraciadamente nadie va a preguntarle y en cambio pasa por alto esa otra con la que el profesor implacablemente le mostrará su ignorancia Andrés coño no estudies así piensa pero no se lo dice de esa forma se le acerca a Miguel aprovechando que no lee y está como ensimismado el profesor le sonríe solícito al verle venir interesado en resolver su duda pero Miguel solo quiere saber si puede ir al servicio que no aguanta más el profesor le hace un gesto con la mano y se traga la hermosa explicación que hubiese forjado para aclarar sus ideas de repente se oyen unas voces sonámbula los alumnos rompen a reír el profesor ordena silencio es otra vez la profesora de inglés con su manía de los magnetófonos y las canciones de los Beatles a toda pastilla ese cruce de palabras del que no entiende nada y que resuena lejano tras la pared de la clase le recuerda alguna noche de su infancia cuando desde la cama oía las voces del cine de verano e imaginaba la película mientras el sueño le iba disolviendo la conciencia el profesor se complace en el recuerdo que le trae el olor de la sandía y está a punto de irse tras él persiguiéndolo hasta su niñez pero un revuelo le devuelve al presente debe ser la hora los muchachos han cerrado ya sus libros y se preparan para oír el timbre Zambrana como no se ha colocado ese gorrito de monje que le cuelga del chándal y provoca la risa Esther como le han dicho abre la ventana para que se airee la clase y al hacerlo una hoja de árbol se cuela traída por el viento todos la miran la hoja se balancea en el aire va de un lado a otro desciende con lentitud y finalmente cae sobre la mesa del profesor mientras todos salen riendo y empujándose a oír el timbre el profesor se queda mirando la hoja su boca dibuja un sesgo de oscuridad se atrevería a decir por la forma triangular y los lóbulos irregularmente lacinados que pertenece a un ádamo pero prefiere olvidar la ciencia y pensar que solo es una hoja muerta de otoño bueno gracias bueno ese era muy largo no me gusta ver el cuento tan largo porque pero bueno muy bien cambio corto que merecía la pena que bueno pues yo creo que frente a a la literatura de la infancia y la del mundo adulto la literatura juvenil se presenta como un camino iniciático un proceso más durativo ha dejado de lo puramente pedagógico terapéutico cargado de alegría de tristezas defensor de lo solidario del reconocimiento o descubrimiento de la propia identidad del individuo o el grupo y es una cierta una visión ante el mundo y ante la vida en esa línea creo que otro libro de El Yacer yo Robinson Sánchez habiendo naufragado está totalmente identificado con la literatura juvenil yo tengo una anécdota de este libro de un alumno en la facultad que me dijo si usted quiere que la gente lea recomiende este libro porque me sentí identificado era un chaval no lector que se sintió identificado con la lectura donde aparecen en temas puramente juveniles ese descubrimiento de ese primer amor de una mujer mayor que él una chica mayor que él el desarraigo social cuando el padre a un padre bueno a su padre que está destinado en Salamanca y tiene que trasladarse a Sevilla y que hace un chico en Sevilla la aparición de la lectura del club de lectura de esas bibliotecas donde todo está prohibido y donde aparece un gran número de intertextualidad donde el alumno puede reconocer o descubrir nuevos títulos entonces a mí sinceramente coincido con ese alumno con que es un libro de mis preferidos de Eliafer él tiene una anécdota que a mí me me resultó muy simpática de un personaje que aparece que es la tía de este chico cuando le decía no sea sarcástica tía no sé si te importa comentar la anécdota sí bueno por decir a mí me trae un capítulo hay un capítulo del libro que se titula no sea sarcástica tía no sea sarcástica tía y que y y bueno el motivo de este capítulo es un capítulo sobre el lenguaje en el capo del lenguaje lo tienes ahí en un capítulo porque hay un texto que me interesa para ver un momento del texto del lenguaje de un momento bueno toda la tarde la pasé repitiendo en mi interior aquella frase que le había oído a la tía de este chico no sea sarcástica que había oído a este chico este chico le dijo a su tía no sea sarcástica tía como si vislumbrara tras aquellas palabras mágicas un poder oculto un entramado de cosas que sólo se poseían si se sabían nombrar de repente presentí que el lenguaje era el vehículo para entrar y salir del mundo tal vez esto no lo entienda quien desde pequeño haya estado acostumbrado al uso de las palabras o de esas palabras pero en mi caso no era así al llegar a casa busqué ansiosamente en el visionario que significaba sarcasmo etcétera bueno y la anécdota es decir a partir de esa frase extraña que un chico le dice no sea sarcástica a ti hago una reflexión sobre el lenguaje bueno la anécdota es que en mi barrio donde yo vivía en la Macarena en Sevilla pues éramos todos unos chiquillos de barrio pues sin libros en las casas y sin nada un poco vulgares en nuestra formación y tal y de pronto un verano apareció un niño fino un niño fino que no sabemos de dónde apareció un niño fino que jugaba al tenis bueno esos son los años 60 nadie jugaba en España en los barrios al tenis entonces él traía una raqueta de tenis y una pelota solo una raqueta no traía dos y entonces en la calle ponía una una cuerda de una ventana a otra y nos hacía nos llamaban los chiquillos nosotros absolutamente asombrados de ver la raqueta y el tenis no jugábamos más que al fútbol jugábamos con él nosotros con la mano y él con la raqueta porque no la no la soltaba no la dejaba no la dejaba coger pero aún así nos apasionaba jugar verla a él dar con la raqueta y nosotros corriendo con la mano intentar darle aquella pelotita peluda bueno maravillosa que nunca había nunca habíamos visto una pelotita peluda bueno nunca qué imagen tan tonta en este momento pero bueno fue un vosotros sois más jóvenes todos y al ser más jóvenes el tenis es una cosa bueno y estando estando allí jugando al tenis sale la tía de este muchacho y le dice qué buen partido de tenis ha jugado Jorge Jorge el chico y entonces este muchacho la mira y dice no sea sarcástica tía puedo prometer que cuando yo oí a aquel muchacho decir aquello me embaucó más que el tenis no sea sarcástica tía le dijo a una señora de mi barrio no sea sarcástica una expresión que jamás había yo soñado que pudiera expresarla a un chico y esa expresión se me quedó absolutamente grabada hasta el punto de que muchas veces cuando quiero decir algo sorprendente y maravilloso sin venir a cuenta digo no sea sarcástica tía a lo mejor acabo de tomar una cerveza y le digo a la cámara no sea sarcástica tía y no entiende por qué digo eso es una expresión maravillosa y entonces en este texto pues lo introduzco dentro de un personaje hay un personaje que de pronto dice esa palabra y el protagonista que vive en ese otro mundo más parecido al mío cuando oye la frase se queda asombrado y se va a su casa y en un diccionario busca qué significa eso y se da cuenta entonces se da cuenta de que hay otros lenguajes de que el lenguaje es una herramienta para entrar en el mundo poderosa y que quien posee el lenguaje quien posee el lenguaje posee de alguna forma las claves de la realidad y está introducido y esa es un poco la historia de esa expresión en la misma línea tengo que decir en homenaje al día del libro y al Quijote que creo que es uno de los libros del Quijote que tiene mayor crítica por gente que no lo ha leído ha hecho mucha gente crítica del Quijote y no todo el mundo lee el Quijote sino que hace el refrito de cojo de uno cojo de otro y elaboro mi crítica pues en esa línea yo no he leído el último libro de Elia Ced me encontré a Carmen y me estuvo comentando algo lo cual me ha motivado a leerlo porque está un poco en la misma línea de la provincionada o de la multiculturalidad ¿no? me ha dado una pincelada simplemente porque estaba leyéndolo y estaba disfrutando ella del libro y entonces pues creo que este libro que acabo de publicar una habitación en Babel bueno está en otro puede proceder del mismo mundo ¿no? porque al final yo me doy cuenta que uno solo escribe escribe siempre de las mismas cosas de manera diferente pero vuelve a repetirse ¿no? y hay siempre un trasfondo porque cada vez digo más cada vez digo más que no escribimos en el momento en el que nos ponemos a escribir sino que venimos escribiendo desde lejos ¿no? y ese momento no es más que una aparición de algo que viene de antes y ese algo que viene de antes es lo que constituye cada escritor con su mundo con sus circunstancias con sus distintas versiones ¿no? y bueno y en mis libros hay en muchos de ellos hay un ambiente de dificultad de pobreza o de de búsqueda que yo creo que está latente en mi mundo interior ¿no? y una habitación en Babel es una novela más contemporánea es una novela más urbana pero que surge a raíz de mi contacto con el mundo de la inmigración en las clases esa es una experiencia que no habíamos tenido los españoles hasta hace 10 años bueno menos 5 o 6 años en realidad por lo menos en Andalucía hasta hace 5 o 6 años no hemos vivido que San Barcelona ante la experiencia de tener alumnos inmigrantes de distintas razas etnias culturas religiones eso lo estamos teniendo ahora en el pueblo en el que yo doy clase San Juan de Asnalfarache es un pueblo dormitorio de Sevilla y es un pueblo con un gran índice de inmigración pues probablemente porque se produce ese fenómeno de la pescadilla que se muerde la cola los pisos son más baratos van inmigrantes al ir inmigrante los pisos son más baratos todavía porque ya nadie compra pisos en la zona donde están los inmigrantes entonces se produce un efecto de llegada y San Juan de Asnalfarache pues tiene mucha inmigración entonces me encuentro con alumnos inmigrantes y bueno desde el recelo inicial de no saber cómo tratar algunos temas de si hay un chico negro antes habíamos hablado con toda soltura porque los negros ya no sé si decir los negros en clase o no y de ese recelo inicial pues paso como cualquier profesor que tiene un poco de pone afecto en sus clases pues pasas a un encuentro con estos chaves y bueno pues sobre todo con algo pues recuerdo ya les pregunto directamente y si te llaman negro te molesta esas preguntas que siempre hemos querido hacerle a alguien pero que no lo hemos tenido cerca oye y esas señales ya veo hay veo a muchos que llevan unas señales como cicatrices por aquí son cicatrices de su infancia que se las hacen como en los nacimientos como bautizos tienen bueno pues entras en contacto con ellos y lógicamente te abres a su percepción del mundo y te exponen en las clases pues cosas de su vida de su familia etcétera y quizás eso pues me junto eso junto a una imagen de un día de una clase de una chica que me dijo que donde vivía pues que donde yo vivo vivo en una especie en una torre un bloque de pisos enorme y pasan cosas terribles de hacer pero bueno que puede pasar en la clase dice bueno pues por ejemplo mi abuela ayer vio caer a uno por el balcón bueno lo conté con normalidad tu abuela vio caer a uno por el balcón si si ayer cayó uno por el balcón bueno esas cosas y aquello me impresionó que lo contaba con normalidad y las peleas y las broncas que había y no se podía y entonces me acerqué a aquel bloque y estuve observando y tal y a raíz de ahí junto el bloque las dificultades de vida la inmigración el contacto del profesor con ese mundo pues fue surgiendo esta novela que se titula una habitación en Babel porque el protagonista se va a vivir a una habitación a un piso de ese bloque lleno de confusión y de aspiraciones frustradas que en definitiva es toda Babel es siempre una torre inacabada suelo decir que también cada uno de nosotros a veces es una pequeña Babel torre inacabada llena de sueños de infinitos que termina por frustrarse y no llegar a su fin y a raíz de ahí pues inicio esa historia entonces una historia que mezcla ese mundo y esa percepción pero más urbana más contemporánea más del día mientras que estas otras novelas son más novelas de la memoria en el sentido de que están hechas desde la memoria del autor rastreas tu memoria y explicas un mundo esta está hecha más bien desde la presencia de la mirada presente y de lo que va observando en esa mirada se la he dedicado se la he dedicado a mis alumnos esta novela a todos mis alumnos a todos mis alumnos les he puesto una dedicatoria a mis alumnos que me han permitido una y otra vez volver sobre las mismas preguntas o sea las importantes porque los alumnos hacen siempre las preguntas importantes las otras ya son preguntas de la cultura preguntas culturales preguntas del juego cultural que uno va haciendo pero a los 17 años te hacen siempre las mismas preguntas importantes las que nunca sabemos resolver bueno y a propósito de eso de preguntas que no sabemos resolver en este libro por ejemplo hay una pregunta de esas realmente importantes ¿no? si existe Dios parece que es una de las grandes preguntas a la que asistimos a la que asistimos siempre y yo recuerdo que de pequeño también en esta novela que es más de memoria de pequeño yo se la hacía a mi madre que murió la semana pasada en el que felizmente pues habrá encontrado otro lugar y mejor y en ese sentido le hacía la pregunta ¿existe Dios? y tal y ella me contestaba pues lo que podía unas veces me contestaba que sí otras veces me contestaba que no y recordando aquellas preguntas en la novela hay un momento en que a uno de los protagonistas le pregunta que escriba una redacción sobre si existe Dios y entonces él recuerda aquellas conversaciones con su madre aquellas preguntas importantes que nunca terminan de resolverse y os voy a leer ese textito que es un textito entre divertido y divertido y reflexivo tengo que decir que en aquellas charlas con mi madre mi madre me ponía la sopa por delante la sopa estaba echando humo una sopa muy caliente para que te temple el estómago digo aquí siempre esa sopa caliente y no me la podía tomar y claro tardaba retrasaba dando vuelta la sopa y entonces le hacía esas preguntas por eso para mí la sopa siempre tiene un sentido melancólico es decir cuando me enfrento a una sopa eso sí que es me entra melancolía porque probablemente tengo una cierta fijación de la infancia de que aquellas sopas nocturnas me llevaban a preguntar sobre la eternidad bueno cosa que se retuerce el estómago eso de la eternidad es una cosa a mí siempre me ha producido la eternidad una bueno vamos a ver lo que decía pensando en ello me vinieron al recuerdo las primeras veces que indagué sobre Dios me dejé llevar por las imágenes solía sentarme al anochecer en la enorme cocina de nuestra casa de Salamanca es la del personaje yo soy de Sevilla pero estudié en Salamanca y aquí hago una especie de inversión de juego mientras mi madre preparaba la cena para los demás yo tomaba una taza de caldo recién hecho aquella oscuridad tras la ventana que daba al jardín abandonado y la luz amarillenta que derramaba la bombilla colgada del techo así como los ruidos minuciosos de las cucharas y los platos que mi madre entrechocaba me producían siempre una tristeza infinita sentía algo así como miedo o soledad un impulso melancólico que me llevaba a reiniciar una y otra vez la misma conversación madre ¿quién hizo el mundo? pues Dios contestaba a ella sin dejar de batir los huevos ¿y a Dios quién lo hizo? pues nadie Dios vive desde siempre ¿pero cómo va a vivir desde siempre madre? pues eso dice los cura pues dirán lo que quieran pero eso es imposible decía yo siguiendo el curso de las moscas ¿y antes de Dios qué había? pues antes de Dios pues nada ¿y si no había nada cómo va a salir Dios? la sopa siempre tan caliente para que te emplace el estómago hacía más larga nuestra conversación yo daba vueltas al caldo y lo aireaba levantándolo y dejándolo caer con la cuchara para que se enfriase sí madre que cómo va a nacer Dios si no había nada a partir de ese momento empezaba a correrme por el gaznate un hilillo de ira tal vez de coraje era como si el razonamiento se me enredase en el estómago y me estrangulase la estripa la sopa ya no me la podía tomar y golpeaba con la cuchara fastidiosamente en la taza que me digas que había antes de Dios le decía encorajinado tenía la sensación de que ella lo sabía y quería reírse de mí o que me ocultaba algo como cuando hablaban susurrando de sus cosas de mayores pero será tonto este chiquillo ¿qué quieres que te diga? pues no como y tiraba la cuchara sobre la mesa desparramando la sopa aquel gesto molestaba a mi madre pues le parecía una impertinencia por mi parte te vas a quedar sin cenar me recriminaba benevolamente que me lo digas que me lo digas repetía yo insistentemente una y otra vez mientras golpeaba con el pie al mismo son la pata de la mesa a mi madre entonces le entraba risa de verme así tan enrabietado y a mí me enfadaba más aún verla a ella reír que me lo digas gritaba ya sin recato por fin mi madre riendo con lágrimas en los ojos decía te lo he dicho mil veces eso es como lo del huevo ¿quién fue ante el huevo o la gallina? aquello ya me desesperaba me levantaba de la mesa y remedando su tono de voz repetía ridiculizándola ¿quién fue ante el huevo o la gallina? y me marchaba a mi cuarto pateando todo cuanto encontraba a mi paso desde la cocina aún hoy oigo la voz de mi madre no he visto chiquillo más tonto que este bueno es un texto en el que bueno pues en esta sí que en esta primera parte lo que hemos bueno lo que yo he intentado es llevar un poco la trayectoria literaria de Leacer intercalando literatura infantil literatura juvenil conceptos suyos sobre su planteamiento a la hora de escribir ya hemos visto que su afición por la literatura está íntimamente relacionada con con su vocación docente ha publicado diversos artículos sobre relaciones de la poesía y la lectura en la escuela de la filosofía que son sus estudios como catedráticos de filosofía muchos son sus títulos paisaje de la sombra el marido de señor Plot los ojos de ícaro tras los ojos de la garza retrato de opositores el paraguas poético la puesta de Pascal el último una habitación en Barriere ha participado en diversas antologías principalmente de Nazatía del Rebe creo que también ha participado en adaptación de clásicos de autores clásicos como Becker sí, es una adaptación de algunas leyendas de Becker algo terrible porque te pone algo terrible y maravilloso porque yo de adolescente me encantaba Becker hubiera querido ser Becker Sevilla Becker hasta el punto de que hacía el mismo paseo que él hacía yo lo repetía con 16, 17 años yo era muy romántico me sentía poeta romántico a veces me ponía una pajarita incluso que era un poco ridícula pero bueno parecía me gustaba a mí y hacía un viaje un camino andando que me llevaba hasta el cementerio bueno Becker transita esa zona de la Macarena llega hasta casi cerca del cementerio y ahí está la famosa venta de los gatos al cual le dedica uno de sus textos de las leyendas entonces yo pasaba por allí me parecía que juntándome con la venta de los gatos se me iba a pegar algo la venta estaba ya desprestigiada y aquello era una zona de patibularios más que bueno pero me gustaba pasearme y seguía hasta el cementerio de San Fernando que he visitado muchas veces me gustaba mucho ese aire romántico de pasear en la melancolía del cementerio de Sevilla es muy bonito es un cementerio donde hay un arte funerario últimamente un poco stamp antes había por ejemplo estaba José Lito el gallo que tiene todo un monumento funerario muy bonito muy escultórico de Benyure pero últimamente ya con Pakirri con esto y lo otro han hecho unos monumentos bueno un poco horribles ¿no? donde más que elevar la mirada del del transeúnte a la eternidad lo que hacen es bajar la mirada del transeúnte a los profundos infiernos materiales ¿no? en ese sentido bueno y claro Becker era una cosa que a mí me me encantaba entonces me me encargaron de Anaya hacer una de esto una versión y lo primero que hice fue ir al museo de Sevilla de Bellas Artes y comprarme un póster del retrato que le hace Valeriano Becker su hermano a Becker y lo puse allí en mi cuarto para mirarnos cara a los dos ¿no? y leyendo su biografía pues vi que él se dedicó en una época a hacer adaptaciones para ganar dinero porque tenía necesidad y entonces dije ah amigo te cogí igual que tú hiciste yo ahora la voy a hacer también bueno pero siempre con el sí con el afecto que que me puede unir a Gustavo que estoy hoy en clase cuando digo Gustavo hay que aclarar que no es la rana Gustavo que me une a él la rana Gustavo de Barrio Sésamo es una una rana que se llama Gustavo sí ¿no? y es rana o rano bueno será rano rano Gustavo bueno pues ha recibido numerosos premios tanto de poesía el Juan Sierra como viene ahí en el dosier de relato el premio Jaén Emilio Hurtado de novela corta de novela juvenil y en 1997 obtuvo el premio Lazzarillo por el misterio de Velázquez el misterio Velázquez perdón obra finalista también del premio nacional de literatura infantil juvenil del 99 y ha sido elegido entre los 100 mejores libros de literatura juvenil del siglo XX por la fundación Germán Sanchez Rupera y esto será de lo que tratemos en la segunda parte de la sesión ¿de acuerdo? para darle también un descanso porque creo que por mi parte le he exigido me he permitido recibirle su lectura con la que yo por lo menos vuelvo a disfrutar ¿vale? pues muchas gracias diez minutitos quince minutos aparte disponemos de un tiempo donde Eliezer hablará sobre su concepto de la creación literaria sobre el concepto de la novela que él tiene sobre unos veinte minutos aproximadamente media hora y a partir de ahí abriremos el diálogo de su pregunta apreciaciones ¿de acuerdo? pues Eliezer bueno voy a hacer una una falsa una falsa entrevista no sé si una porque tampoco sabía muy bien cómo iba a hablar y entonces me he traído alguna de las preguntas que Antonio Ventura me iba me iba a hacer antes de venir pues dime las preguntas que me iba a hacer y contesto a esas a esas preguntas ¿no? y de alguna manera sabiendo incluso ya las preguntas había traído un disco para poner una música pero no tenemos el el casé y tal y tampoco importaba hubiera sido una música impactante que hubiera tenido una hubiera estado bien oírla pero bueno no hay problema bueno antes de ninguna pregunta como el ciclo en principio se me había ubicado yo creo que casi equivocadamente ¿no? se había ubicado en el ámbito de la novela histórica bueno probablemente porque mi novela más conocida el misterio Velázquez pues es una novela situada en un periodo histórico ahora diré que es eso yo no soy escritor de novelas históricas no soy escritor de novelas históricas incluso me atrevería a decir que no me interesa mucho la historia lo cual es una especie de cosa dura y casi de casi de aberración ¿no? es decir no me interesa mucho la historia es verdad y digo que no me interesa mucho la historia entre comillas ¿no? porque quizás por mi formación y por el pensamiento filosófico que me habita de alguna manera siempre me han interesado más aquellos problemas que trascienden la historia es decir problemas que no son problemas de un momento sino que son los problemas eternos podríamos decir de la condición humana esos son los problemas que a mí me me interesan es decir todas aquellas cuestiones que a lo largo de la vida se van planteando los hombres y da igual el momento histórico vuelven a ser planteadas esas cuestiones son las que me interesan las momentáneas las que son soluciones o respuestas a un problema de una fecha y de una época prácticamente no me interesa porque ni siquiera me intereso yo en mi época es decir bueno Juan Ramón Jiménez a partir de un determinado momento firmaba el cansado de sí mismo una cosa maravillosa y yo que me llamo cansino pues pues ya digo el cansino de sí mismo es decir que algunas veces y lo que me interesa a mí las preguntas que a mí me interesan los problemas que a mí me interesan yo creo que me habrían interesado igual si hubiera vivido en el siglo XVII o en el siglo XIX un día leí un texto de Azorín que me llamó me llamó la atención decía Azorín visto desde la eternidad visto de la eternidad qué diferencia existe en haber sido un hombre del siglo XVII o un hombre del siglo XX es decir visto desde la eternidad es tan mínima es tan fugaz esa esa diferencia que no tiene no tiene interés y entonces recuerdo que ayer mismo hablando con mis alumnos de filosofía le le hacía esa observación o le decía bueno pues mira en filosofía hay muchos profesores muchos tipos de profesores los que se preocupan de una cosa se preocupan de otra y a mí no sé por qué no sé por qué por mi talante por mi manera de haber enfocado la vida o la las cuestiones que me siguen preocupando no son las que me puede resolver la época las que me puede resolver el momento histórico no son problemas de economía los que los que solucionan mis problemas aunque si tuviera problemas económicos pues intentaría resolverlo porque son los problemas vitales primum vivere de inde filosofare decía Aristotre ¿no? primero vivir y después filosofar en efecto pero los problemas que a mí me siguen cuestionando son los mismos que me hacían con 17 años yo llego a la filosofía impulsado por esos cuestionamientos que tiene todo adolescente o que yo creo que están implícitos en todo adolescente y que a veces lo que hace falta es despertarlos es decir cuando me dicen pero eso no le va a interesar a un adolescente yo creo que sí el problema del amor del encuentro con los otros del destino de nuestra existencia de me sigo preguntando ¿para qué estoy yo aquí? ¿tiene algún sentido mi propia existencia? ¿me voy a morir eternamente de verdad? ¿voy a desaparecer eternamente? ese tipo de cuestiones son las que realmente a mí me preocupan y me hacen sufrir o me hacen alegrarme en un momento determinado y en ese sentido claro la historia no me interesa pero esos problemas lo vive cada hombre en cada momento histórico es decir cada hombre reproduce y en ese aspecto lo ha visto muy bien Borges yo creo que cada hombre reproduce en su momento toda la historia de la humanidad la historia profunda esencial de la humanidad es decir en cada uno de vosotros se reproduce se reproduce en el tiempo de vuestra existencia los mismos problemas que ha vivido un hombre en el mundo romano o en el mundo esos problemas que yo creo que son los problemas sustanciales los problemas a los que obtendré respuesta algún día si existe otra existencia etcétera no va a venir nadie a decirme oye ya sé la respuesta al problema de la crisis económica entonces nadie me va a decir eso eso se habrá olvidado sino que si hubiera una respuesta definitiva me vendrían a decir mira la respuesta a la existencia es este el sentido de tu vida era este el camino que iniciaste estaba previsto para esto eso sería lo que a mí me interesa y claro desde esa perspectiva yo sé que a veces pues peco de un cierto espiritualismo en mi visión de las de las cosas no materialistas y por tanto esos son los temas que a mí de verdad me conmueven son los que los que están un poco insertos en mi vida y por tanto los puedo expresar en cualquier momento histórico cuando escribo el misterio Velázquez cuando escribo el misterio Velázquez el problema que a mí realmente me doy cuenta al final porque todos sabéis que o algún escritor que también está aquí sabe muchas veces la novela es la solución al problema que nos planteamos es decir ¿qué ha querido decir usted con la novela? la novela es decir no no he querido dar una respuesta sino que yo inicio el camino de la escritura buscando respuesta a un enigma que se me ha planteado a una cuestión que no sé resolver y la voy escribiendo y cuando termina la novela me doy cuenta digo esto es lo que lo que yo quise lo que yo estaba buscando y es la respuesta a mis preguntas y entonces cuando termino de escribir cuando termino de escribir la novela el misterio Velázquez que me doy cuenta de que hay dos problemas que me preocupaban dos problemas fundamentales creo yo que aparecen después el primero más de fondo más intelectual menos vivencial es el problema de la creación artística es decir ¿qué es ese fenómeno? ¿qué es ese fenómeno de la creación? ¿qué está dispuesto a dar un hombre por generar algo nuevo? ¿por vislumbrar una visión nueva del mundo? y es el problema que tiene el mismo Fausto es decir Fausto se encuentra ante la tesitura de qué es capaz de vender qué es capaz de dar por conseguir la obra perfecta ¿no? o por conseguir en su caso el tiempo eterno la juventud en el caso de Fausto mi novela es una novela fáustica el misterio Velázquez los que la habéis leído es un es un un encuentro con el diablo en el que Velázquez pone en juego de alguna manera su lucha por la creación y qué está dispuesto a vender por esa creación ¿no? en algún momento de la vida todos ponemos en cuestión si somos capaces de vender algo importante de dar algo importante por conseguir otra cosa mis alumnos me preguntan yo les digo muchas veces y los que me conocéis que he estado en algún encuentro con chavales siempre les digo que muchos de nosotros estamos vendiendo el alma al diablo diariamente entonces claro ellos me miran y me dicen hombre por Dios yo no vendo al alma al diablo entonces les digo que vender al alma al diablo es una metáfora o una forma de explicar el momento en el que somos capaces de renunciar a algo importante de nuestra existencia a un valor importante de nuestra existencia por conseguir otra cosa y entonces les digo a los alumnos por ejemplo cuando tú copias vendes tu alma al diablo claro se me miran y se ríen y se ríen les digo claro acabas de vender has traicionado has sido capaz de traicionar la confianza que un profesor tiene en ti por conseguir una mejor nota en el examen es decir es tu pequeña venta de tu alma al diablo entonces se ríen todos y jaja eso no importa yo puedo vender mi alma digo sí, sí pero ahí podemos ir subiendo las gradaciones y ya verás cómo llega un momento en que te molesta ¿por qué? bueno pues por ejemplo si un constructor quiere construir un bloque de edificios tu bloque de tu casa y gana más dinero poniendo un hormigón pues menos adecuado más barato vende su alma al diablo y hace eso hombre es que eso es distinto es que en definitiva sí, pero eso se puede caer en la casa bueno, es una venta de las almas del diablo de una manera distinta entonces en este sentido a mí me preocupaba o me interesaba mucho el problema ese problema de de la creación en el que en el que un hombre en un momento de intensidad como es Velázquez sobre todo en un momento de intensidad profunda porque la creación verdadera tiene ese momento de intensidad que está dispuesto a dar por conseguir esa obra y es uno de los aspectos que trato en el misterio Velázquez y además hablo hablo de si tienes tienes ¿tienes? ¿tienes? hablo de un poco de esos de esos aspectos ya salido a la primera parece que tengo magia en la mano dice desde hace unos días estoy a ciegas Juan le dice Velázquez a Juan Pareja su esclavo Juan Pareja es un personaje interesante es un esclavo de Velázquez los esclavos en España duran hasta el siglo XIX prácticamente es decir hay manumisiones escritas hasta notariales las que se manumiten esclavos casi en el siglo XVIII o Príncipe XIX algún esclavo en el XVIII manumitido cosa que parecía que parecía mentira y y Juan Pareja es un esclavo de Velázquez Velázquez tiene un esclavo lo que pasa que tiene una relación afectiva tan importante que Velázquez en un momento determinado lo quiere manumitir le dice hombre Juan vamos digo yo que le diría por el momento no sé lo que le diría hombre Juan si yo todavía conmigo trabajando y me pones me hacen las pinturas porque le ponía la pintura y sabes pintar también aprendió a pintar con Velázquez pero bueno ya cuestión de que siga siendo esclavo mío puede ser mi amigo y Juan le dice que no que prefiere ser esclavo suyo se mantiene toda su vida como esclavo de Velázquez en ese sentido es un personaje ahora veréis ese personaje el interés que tuvo al final que yo desconocía y que tiene para mí desde hace unos días estoy a ciegas Juan estamos en el momento en que está pintando las meninas al oírle hablar me pareció notar cierta aflicción en su voz ahí tienes el lienzo y señaló con el tiento míralo Juan todo sin sentido sin saber a dónde voy es como si me enfrentase a la creación del mundo yo un mortal infeliz ante el fenómeno de la creación porque creación de verdad es esa la creación de Dios lo otro que hacemos nosotros bueno pues una mayonesa más o menos que sale mejor o peor frente bueno también tiene sus problemas la creación del mundo permítame una 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 introducción porque hay un autor que se llama Samuel Beckett Samuel Beckett yo leí mucho a Samuel Beckett en el COU yo hice el primer COU así hacen ustedes es un índice de mi edad y tal el primer COU que hubo no hice PREU hice el primer COU y y hacíamos teatro los chavales y montábamos obras de Samuel Beckett eso a mí me hace pensar muchas veces ¿no? que en los centros en institutos actuales pues incluso en mi instituto se han vuelto a montar las obras de los quinteros es decir como y bueno aquellas obras se montaba Moliere se montaba Samuel Beckett se montaba más Frisch se montaba bueno autores Antígona eso hoy día es casi imposible hacerlo en un instituto no hay magma ahora mismo para 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 tener un auditorio de eso y leí mucho a Samuel Beckett montamos esperando a Godot esa bueno una obra hoy día irrepresentable es decir nadie tendría interés parece en esa obra en la que dos mendigos esperan la llegada de alguien que nunca llega esa esperanza ese hombre alguien va a llegar va a llegar Godot Godot llega un día a otro y los mendigos pasan toda la vida y nunca llega ese personaje y entonces en uno de los textos de Samuel Beckett hay una historia a mi me gusta mucho contar en la que un hombre va a hacerse un traje un pantalón al sastre va a la sastrería y dice mire usted quiero un pantalón que me ha gustado un pantalón tal y cual entonces el sastre le toma medida le hace el pernil bueno siempre recuerdo de niño cuando venía al sastre alguna vez que me hice un traje en el sastre la vergüenza que nos daba cuando el sastre llegaba y hacía así en la entrepierna siempre os habéis hecho algunos pantalones de sastre en aquella época que tenías que quedar quieto y él hacía así debajo y te daba en la entrepierna para ver que aquello quedaba bien y era un momento ridículo que todos los hermanos te miraban que en ese momento mira mira lo que te hace el sastre bueno pues después de hacerle todo eso el sastre le dice venga usted dentro de 15 días que tiene el pantalón va a los 15 días y entonces mire usted no tengo el pantalón porque la sisa no me ha funcionado bien tal y cual y venga usted dentro de otro dos más semanas vuelve a la semana pues mire el pernil no le tome la medida del pie derecho parece que tiene usted un pie más alto que otro bueno hice venga usted dentro vuelve a eso es que la portañuela me ha salido tal y cual total que ya el hombre cabreado le dice oiga pero mire usted Dios hizo el mundo en 7 días y usted lleva con un pantalón pues 3 meses y entonces el sastre le dice sí pero mire el mundo y mire mi pantalón bueno pues esa esa aunque aunque me ha venido al decir que la verdadera creación es la de Dios y no la humana me ha venido ese otro elemento contrario y lo sacaba y lo sacaba aquí entonces él está verdad que está ante yo mortal infeliz ante el fenómeno de la creación me pone enfermo no tendríais por qué sentir esa preocupación señor habéis pintado cuadros admirables también este lo será y ahora la frase que me interesa dice no Juan en lo que yo quiero hacer el oficio no es lo importante te lo he dicho cientos de veces cada cuadro es una obra nueva una visión distinta muchos creen que todo depende de cómo se dan las pinceladas pero no se trata de eso se trata de una concepción un modelo ideal que intuyo y que no sé cuándo podré llevar a cabo el oficio Juan es sólo un ángel que nos acompaña hasta las puertas del misterio pero el misterio lo hemos de recorrer solos siempre por primera vez y me parece que ese texto me gusta leerlo porque refleja yo creo lo que es la creación insisto mucho que la creación literaria no es cuestión de gramática es decir no es escribir bien un escritor no sólo debe escribir bien sino es algo más que está ahí que es ese fenómeno inexplicable a veces aunque los psicólogos intentan dar explicaciones de por qué se produce ese fenómeno de la creación y ese es uno de los temas que me interesaba y que en Velázquez pues encontraba eco es decir Velázquez me me aportaba con su maravilloso cuadro un cuadro lleno de simbolismo de posibilidades me aportaba eso es decir no era la historia no me interesaba si llevaba un jugón si llevaba tal en efecto tuve que informarme de todo eso para hacer una novela coherente y no estuve mucho tiempo es la novela que más he tardado tardé cinco años en escribir esta novela tan cortita es la novela que más he tardado en escribir porque tuve que informarme algo que no me gustaba nada de datos históricos de si eran los austrias si no eran los austrias esas cosas que yo manejo mal reconozco que las manejo mal y que aquí están pues muy bien hechas pero cuando se me olvide esto a lo mejor confundo un austria con un borbón una vez que salgamos que salgamos de la novela por tanto no es la novela histórica lo que me interesa y el otro aspecto decía la cosa que me interesaba fundamentalmente en esta novela es el del crecimiento moral de un niño eso es lo que me interesaba sobre todo un niño que en este caso no crece no crece es un niño enano Nicolásillo Pertusato y cuando me di cuenta la novela empecé a escribirla desde distintos puntos de vista se empieza a escribir uno no me fraguaba la historia no funcionaba bien hasta que de pronto un día me di cuenta de la presencia de este niño que está aquí casi saliéndose del cuadro un poco esquinado y entonces cuando vi la mirada del niño es cuando resolví la novela es decir dije anda este sí que es un punto de vista interesante no el punto de vista si llegara un periodista aquí a quien le preguntaría le preguntaría a Velázquez o a la infanta Margarita o le preguntaría al rey pero nadie le iba a preguntar Nicolásillo Pertusato y ese ese marginado de la historia ese que no está presente en la historia sino solamente de alguna manera en el cuadro me parecía a mí que era el que realmente podía podía contar la historia y siendo un niño que no crece siendo un niño que no crece me parecía a mí que podía reflejar bien lo veo eso lo veo después a posteriori yo estoy escribiendo pero a posteriori veo que refleja bien lo que es el crecimiento moral de un niño de ahí que la última frase o las últimas una de las últimas frases también lo he abierto a la primera esta es una cosa maravillosa de la novela pues el personaje sabéis que recordáis alguno hay un personaje que va a buscar al niño a Italia en esa época en que se traían a enanos de toda Europa para la corte de los austrias había unos señores dedicados a buscar enanos inteligentes y tal que los traían para es un fenómeno que todavía no se ha explicado bien en la historia porque ese interés de los de los de los austrian tener esa colección de de enanos en torno a ellos bueno se da la explicación algunos de que así al pintarlo se veía la grandeza del noble frente a la a la menesterosidad pero tampoco me parece una explicación excesiva es decir el porqué esa es una explicación clara pero es verdad cuando llegan los borbones echan fuera a los enanos es decir fuera a los enanos de la corte hasta el punto de que Nicolásillo que es un personaje que vive muchos años vive muchísimos años vive la el exilio del palacio él vivió siempre en palacio y después fue tuvo que salir fuera y se compró una casa fuera de Madrid fuera del palacio y vivió vivió fuera es decir que él vivió la entrada y la salida y este personaje iba buscando enanos y encuentra Nicolásillo en en Alessandría de la Pala en Italia y se lo trae para para España bueno los únicos datos históricos que tenemos que sabemos sabemos que en 1650 había en palacio un niño que se llama Nicolásillo Pertusato es decir yo no sé eso de que van y de lo traen eso me lo he inventado pero se sabe que iban en la buque y que sería así y sabemos que en 1650 hasta allí hay unos actas notariales que se dice ha llegado un niño italiano que se llama Nicolásillo Pertusato y hay que comprarle pues un gorro de fieltro con plumas cuatro o cinco detalles así minuciosos y un segundo dato importante el testamento del propio Nicolásillo que al morir hace un testamento en el cual él dice yo Nicolás Pertusato natural de Alessandría de la Pala y por eso sabemos que es de Alessandría de la Pala dejo toda mi herencia a una joven de 25 años ahí había otra historia ahí había otra historia que le voy a llamar Pertuseitor 2 pero que hay otra historia pero que no he contado por no entrar en esas series en esas series de saga pero en un tiempo estuve tentado a contar la historia de Nicolásillo ya viejo con esta joven de 25 años a la que le deja toda la herencia oye dejar una herencia bueno por algo sería y había ahí una historia pero que no quise indagar en ella aunque muchas veces a los alumnos cuando se lo cuentan siempre digo a los alumnos quizás por defecto profesional a los lectores pues les gusta quieren que les cuente esa historia a veces más que la otra bueno pues este señor que lo lleva lo trae enano y se lo encuentra al cabo de los de los 10 o 12 años al final del libro enano se lo sigue encontrando enano yo no uso la palabra enano la palabra enano en el libro no la uso más que una vez para insultar en un momento alguien insulta y le dice enano al chaval yo no la uso porque realmente llegué a una especie de empatía con el personaje y me pareció y no la usaba es decir le tenía una verdadera afecto a Nicolásillo si alguien me interesaba ya del cuadro era él que me estaba proveyendo la novela y además estaba eso y además conocí después tuve la fortuna de que representamos en Sevilla en el Alcázar se hizo una representación teatral de esta novela yo hice la adaptación y conocí a un enano que hizo uno de los personajes protagonistas y conviví con él durante dos meses y es una experiencia una experiencia para mí bien interesante ver lo que era la identidad la inteligencia la sensibilidad de un chico que bueno lo único que le faltaba con respecto a los demás es que no tenía altura y bueno fue una experiencia conmovedora y por eso dice llega el hombre levanté la cara y vi al hombre que años atrás fuera sacarme de mi casa era del castillo era su nombre sus acciones la cabellera larga la indumentaria extravagante el gesto amanerado permanecían indelebles en mi memoria vos por aquí dije con inexplicable alegría por lo que veo no habéis crecido a un icolino quizás vuestro padre llevase razón y necesitéis aún aquellos zuecos le ponía unos zuecos para crecer le sonreí sin contestar en mi interior pensé que todos estaban ciegos y que yo sí había crecido había crecido tanto que aunque ninguno lo viese era capaz de tocar el cielo ese texto final pues a mí me interesaba mucho y cuando hablo con los lectores siempre le insisto en que la novela es el proceso de crecimiento moral de un niño que confundimos crecimiento con crecimiento del cuerpo les digo a veces pulsándole que algunos crecen mucho de cuerpo pero no crecen de espíritu y que a veces hay que contarles y recordarles aquella anécdota de Napoleón que cuentan unos cuentan con un sombrero otros cuentan con un libro ya saben que las anécdotas se trufan de historia iba Napoleón a coger un sombrero y no llegaba era bajito y entonces uno de sus generales se acercó y le dijo me permite mi general yo que soy más grande y entonces Napoleón le dijo más grande no más alto bueno pues esa idea intento de alguna forma transmitírsela a los chavales no es una novela histórica por tanto sino que es una novela en la que cuento aspectos de la vida humana reflejados en esos chavales de ese momento yo creo que es una ficción histórica podríamos decirle que es una ficción histórica es una novela en la que todo es histórico excepto las ficciones que yo introduzco me preguntan muchas veces y que es verdad y que no es verdad esa pregunta que bueno la palabra verdad es una palabra tan compleja ya saben ustedes que el único y verdadero problema de la filosofía es responder a la pregunta ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad? porque esa es la pregunta que están todos los filósofos intentando responder porque si la pregunta se la hacemos a una hormiga por ejemplo que pudiera hablar o que tuviera ¿qué es la realidad? pues tendría una visión del mundo daría una visión del mundo que no es la que daría un ratón o la que daría un murciélago que no tiene ojos o que al menos no ve o que daría un ser humano es decir la visión de la pregunta ¿qué es la realidad? yo creo que es la verdadera pregunta filosófica es decir y entonces es es una novela en la que la reflexión va por ese camino a mí me conmovió y me impulsó a escribir esta novela la visión literaria yo siempre digo la diferencia entre un escritor y un historiador es que cuando yo me puse a ver el cuadro de Velázquez pues en un momento determinado observé la fecha en que nacen estos personajes están muy datados todos los personajes de la novela Efecto 1 que no se sabe quién es y eso me dio a mí fuerza para escribir el fenómeno de la ficción entonces empiezo a ver la que muere y esta chica una de ellas me parece que es esta una de las meninas a los tres años de pintar Velázquez el cuadro ya había fallecido entonces un historiador diría 1659 fallece María Sarmiento ya está pero yo no dije eso sino que al mirarla al ver aquel cuadro pensé hay que ver esta chica la ilusión que pondría probablemente en el fenómeno de ser pintada en un cuadro real e ignoraba que tres años más tarde habría desaparecido esa melancolía esa melancolía que me produjo ver la belleza y la hermosura que ignoraba el destino al que iba dirigida y que en algún momento escribí escribí una serie de cuentos quizás escribí un cuento con esa idea y le llamé el síndrome del niño Jesús porque fíjense el síndrome del niño Jesús puse ese nombre a ese síndrome se me ocurrió es el síndrome de un niño que vive la felicidad y el agasajo de los pastores de todo el mundo de la estrella de oriente e ignora que 33 años más tarde estará crucificado ese fenómeno ese fenómeno de alguien que vive momentos de felicidad se me revuelve cada vez que veo por ejemplo a un mendigo por ejemplo cuando veo a un mendigo pienso que es que ha sido un niño feliz o infeliz bueno un niño con su madre y que años más tarde viviría ese drama esa vivencia de la ignorancia del drama que nos espera me produjo una enorme conmoción y eso no es histórico eso es una eso es una sensación literaria que es la que me entonces me puse a ver la fecha en que habían nacido y muerto todos los personajes oye entonces de pronto me doy cuenta que se mueren todos se mueren todos menos Nicolás y yo Pertusato que vive muchísimo para la época vive 70 años en esta época moría la gente con 40 años con 50 ya era longevo pero Nicolás y yo vive 70 años y el otro que muere último es la enana Maribárbola una enana maravillosa una enana maravillosa a la que también le le cogí mucho a Presi que un poeta malagueño no sé si es hinojosa me parece hay un poeta un poema que dice y ahí está Maribárbola como las catetas cuando van al fotógrafo porque es verdad está ella así puesta con esa cara redonda que tiene Maribárbola pero bueno yo le le atribuí algún valor incluso dejé dejé porque conocí me introduje en la historia y conocí muchos aspectos realmente sabrosos y en un momento de la historia cuando Nicolás y yo tiene conflictos pues le dice le dice verás que voy a hablar con Maribárbola porque ella sabe algo que yo sé que no podemos revelar y seguro que va a ayudarte y todos me han preguntado que es eso nunca lo he desvelado misterios de la de la de la y bueno es la segunda que muere entonces voy viendo y veo que de pronto hay un personaje este que nadie sabe quién es este señor algún historiador ha vislumbrado que podía ser un conde pero todos tienen nombre y apellido se van ahí menos este que nadie sabe quién es bueno pues y que además tiene la cara difuminada y eso me dio juego a mí para decir bueno pues este personaje va a ser uno de los ejes de la novela porque fijaros en una novela histórica o pseudo histórica como quieren ustedes llamarle el escritor puede inventar allí donde la historia ha dejado un vacío donde la historia no ha dejado un vacío tiene que contar lo que ha ocurrido yo no puedo decir por ejemplo que Velázquez es de Madrid y es de Sevilla porque inmediatamente cualquiera de ustedes dice bueno para qué dice eso si todo el mundo sabe es decir lo que se sabe de la historia está ahí ¿dónde invento yo? pues invento precisamente en aquellos lugares en los que hay un hueco se desconoce qué pasó y entonces el escritor aporta pues esa visión intenta completar la historia con un juego mágico o un juego más o menos realista que vaya forjando eso y por tanto en ese sentido quería un poco desmentir que no soy un autor de novela histórica aunque en un momento determinado haya cogido una ficción haya encardinado una ficción en la historia haya recreado un tipo de lenguaje que no es el lenguaje de la época sino que es una falsificación una simulación mejor del lenguaje de la época uso frase larga pongo los verbos al final bueno una simulación que da ese aire boazé como esta bueno ese tipo de formas que parecen antiguas ¿no? pero que no es hasta el punto me cuidé eso sí no tanto en las expresiones la buscaba pero me cuidé de no poner no caer en errores de raccord que le llaman los cineastas pues le llaman errores de raccord cuando aparecen cosas que no debían aparecer o cuando un actor sale con corbata y en la escena siguiente ya no tienen la corbata entonces hay alguien que se dedica a apuntar oye que tiene que sacar eso y me cuidé mucho de no tener errores de términos por ejemplo de cosas que no existieran en esa época ¿no? pero aún así se me escaparon y los lectores los chavales muy listos me recogieron la primera recuerdo que el primer día que fui a un instituto recién publicada la novela me dice un alumno acaba usted dice usted en un sitio que Nicolásillo dice no he crecido ni un centímetro y los centímetros no existían en esa época porque el sistema dice bueno me quedé un poco niño ¿de dónde ha salido? ¿de dónde ha salido? entonces bueno en la segunda edición pongo pulgadas ¿no? otro listo que no sé de dónde había salido también dice conté la historia venía el niño lo traen de Italia entra por por Barcelona y viene hasta Madrid y iba echado en la carroza y se miraba hacia el frente y vio ponerse el sol bueno no iba al revés vio ponerse el sol entonces me dice un chaval oye que no puede ver ponerse el sol que el sol se pone también lo cambió pero lo que sí fue muy curioso en ese cambio fue muy curioso un accidente los profesores suelen ser los profesores y los críticos suelen ser eruditos y buscan buscan claves en las cosas que a veces tú no las has pensado y bueno eso da después juego pero sí recuerdo un día que el personaje central que es el diablo vamos el personaje central este personaje desconocido que en la novela aparece como el diablo se llama Nerval se llama Nerval yo empecé a escribir la novela y cuando llegué al nombre del personaje los nombres muchas veces son un problema para los escritores porque si pones un nombre muy español a veces te choca no le puedes poner Pepe un personaje porque parece que en principio queda mal después te das cuenta a la larga que lo que tienes que hacer es ponerle Pepe a los personajes es decir que si eres un escritor español tienes que ponerle los nombres españoles tienes que situar las historias en los lugares españoles que no suena mejor estar en Oxford que estar en La Macarena que tú tienes que escribir de La Macarena que es lo que conoces y que si una novela trasciende el tiempo como la de Cervantes pues la trasciende en La Mancha no hace ningún periplo por el universo ni por el Mediterráneo sino que lo hace por los pueblos de La Mancha y ahí que está bueno y cuando y los nombres a eso bueno y yo empecé a escribir y cuando aparece ¿qué nombre le pongo a este personaje? y me salió Nerval no sé me salió así Nerval sonaba bien Nerval suena como Nervio Nerval lo pronunciaba Nerval suena como Nerval suena oscuro Nerval bueno nada yo puse Nerval y ahí y llego a un centro y me dice un profesor un día usted usted ha pensado mucho el nombre entonces claro ante esas preguntas del crítico tú atento aguarda y sigue la corriente hombre pensarlo lo he pensado claro a ver a ver qué dice hombre se ve que lo se ve que lo ha pensado porque hay claves en el nombre hombre claro que hay claves a ver suelta la clave y entonces me dice el profesor me dice es que jugando con las palabras se ve a todas luces a todas luces que están todas las letras él decía en francés yo no sé muy bien de averno él decía le averne Nerval empezamos a cambiar las letras y sale le averno y entonces me quedé rígido me quedé rígido porque sin yo darme cuenta el nombre que le había puesto al diablo contenía las palabras del averno el infierno y por un momento pensé si realmente había habido un designio que me llevara a poner ese nombre reconocí mi inteligencia dije que sí dije que sí que lo había hecho así evidentemente que claro que estaba esa clave como muchas otras que habrá que buscar y salir magníficamente de aquel encuentro pero cuando llegué a casa llegué realmente conmovido realmente el averno cómo he podido buscar una palabra en la que están las letras del averno y desde entonces le tengo un poquito de prevención le tengo un poquito porque a mí no me gusta nada el diablo también lo digo siempre se lo digo no me gusta el diablo no me gustan las novelas las historias diabólicas no me gustan las historias diabólicas los siete pecados capitales esa película en la que en la que el demonio no a mí me gustan lo digo sinceramente los ángeles los ángeles buenos no me gustan los ángeles malvados me gusta el ángel y como en ese verso de Borges final en el que dice ojalá al final de nuestra vida no tenga que avergonzarse de nosotros nuestro ángel bueno eso es a mí me gusta más de esa línea pero en este caso aparecía el diablo y el diablo pues ahí ahí está dice Sinclair Lewis Sinclair Lewis que escribe un librito que se llama cartas del diablo a su sobrino un título maravilloso divertido cartas del diablo a su sobrino pero tiene sobrino el diablo que maravilla y entonces dice que el diablo adquiere su máximo poder adquiere su máximo poder cuando la gente llega a creer que no existe el mundo contemporáneo ¿no? es decir entonces ya todos estamos en manos del diablo si existe entonces da igual bueno eso es una un excurso sobre sobre este tipo y eso es el origen es muy sencillo en las preguntas que me hacía en las preguntas que me hacía Antonio la primera oye alguna vez ponía así se ponía interesante imagino que se pondría se pondría interesante para para hacer la la pregunta ¿alguna vez te he oído hablar de imágenes generadoras o generatrices ¿qué es eso de las imágenes? bueno pues las imágenes generadoras o generatrices que me oyó alguna vez hablar es que yo suelo escribir a partir de unas imágenes que generan la historia es decir no no sé es decir no no suelo tener un proyecto en esto cada escritor tiene su librillo no hay escritores Jordi Serra que estuvo por ejemplo aquí el otro día él suele decir que hasta que no tiene un esquema perfecto de la obra paso por paso capítulo por capítulo episodio por episodio no escribe la obra y así lo escribe en un libro teórico que él que él hace yo escribo sin saber a dónde voy es decir tengo una idea de lo que quiero contar poco la idea del personaje y empiezo empiezo a escribir y eso me da bastante más libertad y bastante más problemas porque en efecto la novela se va abriendo y después a veces no cuadra las cosas te has ido por un camino que no vas a ningún sitio otras veces encuentras el camino pero tiene por contra la belleza para el autor de de que los personajes responden al sentido de la libertad es decir no es tan y eso y eso simula muy bien la vida refleja mejor la vida es decir yo no tengo previsto sino que los personajes de pronto pues voy escribiendo y se encuentra uno bueno y a partir de que se ha encontrado a uno voy dando soluciones con ese que se ha encontrado y ese que se ha encontrado me lleva a otro sitio y de alguna forma la novela se va generando con decisiones libres con decisiones libres de los de los de los personajes ¿no? y el origen suele estar en una en una imagen al principio cuando yo empecé a escribir me costaba mucho trabajo escribir porque procediendo de la filosofía partía de conceptos es decir voy a escribir sobre el amor voy a escribir una idea y y ahí no avanzaba porque precisamente la novela es un reflejo de la vida y la filosofía es una extracción de conceptos de la vida pero no al revés mientras que si en vez de pensar en conceptos como pensé durante mucho tiempo y no funcionaba y me atrancaba y escribía más bien poemas escribía unos textos medio poéticos que no eran cuando ya empecé a pensar en imágenes es decir una imagen que de pronto genera genera va generando una historia me fue mucho mejor la imagen generadora de la novela es muy sencilla yo estoy en el instituto parece que he nacido en el instituto y me paso bueno no he salido como todos los profesores no he salido nunca de la escuela y eso es una cosa también un poco lamentable bueno estoy en el instituto tomando un café yo estoy tomando un café en el instituto un churro mojo mi churro en el café y entonces oigo a mis espaldas de pronto a un señor un señor desconocido que no sé qué hacía allí lo cual vuelve a incitarme a la idea de que hay algo mágico en la creación un señor que dice dicen que la cruz que lleva Velázquez en el pecho no la pintó él suelto el churro miro a este señor no sé quién era no era un profesor no era un padre de alumno no sé quién era ni qué hacía allí lo miro y él siguió su charla nada terminé mi churro me voy a casa dice que no ha pintado qué tontería ¿por qué dice eso? entonces busco en un enciclope oye y entonces aparece que bueno que no se sabe que parece que no se sabe quién pintó esta cruz que lleva Velázquez en el pecho porque Velázquez pinta el cuadro en 1656 y lo hacen Caballero de Santiago en 1659 entonces parece parece lógico que por lo menos cuando pintó el cuadro hombre pues si a mí me encargas un cuadro pues yo qué sé el rey y yo soy sargento de un pues no me voy a poner al lado del rey de general voy a decir al rey Dios que tú eres sargento no eres general no te pongas y no parece propio que se pintara en el cuadro con una cruz que otorgaba el rey que no se la había otorgado todavía ¿no? entonces en ese sentido entonces ¿quién la pinta? ¿quién la pinta? pues muy pronto a los pocos años de morir Velázquez hay ya un un primer historiador que se llama Antonio Afísculo Palomino que insinúa algunas historias dice unos dicen que que fue el rey mismo que después de morir Velázquez como sabía su su deseo de ser Caballero de Santiago y lo había nombrado en el último año de su vida Caballero de Santiago pues el mismo rey que le gustaba la pintura pues pintó esa cruz en el en el cuadro ¿no? otros esa es la historia su posición más exacta pues yo que sé que quizás el propio Velázquez una vez que fue nombrado Santiago de Caballero fuera y pintara la cruz en el se autopintara la cruz pero ha quedado esa esa cuestión histórica y tal entonces ahí me surgió la idea de de forjar esto y al final de la novela me gustó mucho el accidente inesperado de que quienes salvan en el cuadro pintan la cruz en el cuadro son dos personajes marginales el esclavo un esclavo que es Juan Pareja y Nicolásillo y Nicolásillo Pertusato que es un un enano y la cruz la pinta pareja durante mucho tiempo pensé que la cruz la iba a pintar Nicolásillo era el protagonista pero digo Nicolásillo va a ser un churro si pinta la cruz va a ser un churro entonces dije mejor que la pinte Juan Pareja que es pintor y que sabe y tal y bueno a ver si lo embauca y lo lleva y lo lleva entonces Juan Pareja que es pintor se resiste a meterse en esa historia diabólica y tal pero el otro le asusa que el alma de verdad que está en juego que le ha dicho que tal que si pinta la cruz y al pintar la cruz se produce ese fenómeno mágico maravilloso extraño que de pronto el cuadro se mueve se transforma y cuando termina el cuadro de la cara de este personaje que tenía un rostro cuando estaba pintado que era el rostro de Nerval aparece difuminada y así ha quedado para la historia con ese rostro difuminado y con ese y con esa y con ese personaje por tanto parto de esa de esa imagen y a partir de esa voy construyendo la novela en el libro en el libro de Babel la imagen es la abuela de la niña viendo caer a este señor que cayó por un piso desde entonces estoy obsesionado con esa imagen una persona que vive y da normalidad a este fenómeno y a partir de esa idea empiezo a generar las ideas que pueden construir la novela y la última novela que he escrito que se titula Ok señor Foster que cuenta la historia de un niño en un pueblo marinero que de estos pueblos de Huelva que había fueron colonizados por ingleses y él vive pues en la vida trivial del pueblo es un marinero una familia pobre su madre ha muerto pero él se acerca todas las tardes a las dunas de la playa a observar a un inglés en todo elegante vestido de blanco con su sombrero que hace fotografías en el mar y él desde las dunas lo mira como un personaje quien será este hombre que mundo oculta que distinto es su mundo al de mi familia en el que yo vivo y lo observa un día tras otro pero no se atreve a hablar con él y un día estando observándolo bajo la zona viene una ráfaga de aire y se lleva el sombrero del inglés entonces él espontáneamente salta de la duna sale corriendo recoge el sombrero y se lo entrega y en su apresuramiento lo único que se le ocurre decir es cuando le da las gracias el inglés él le dice no importa yo corro más que los sombreros y después cuando se va dice bueno qué tontería yo corro más que los sombreros en un momento pensé que se podía llamar el niño que corría más que los sombreros pero salieron tantos niños con pijama con esto que ya me chafaron ese título que era bonito el niño que corría más que los sombreros era extraño y tal y a raíz de ahí pues el hombre le dice thank you y él dice ok señor Foster no le gusta decir ok porque eso le da y a partir de esa imagen del sombrero voy generando ahí está incita de alguna manera la historia que yo quiero contar ¿no? venga Antonio segunda pregunta bueno ¿cómo estamos? ah que vosotros tenéis que hablar bueno pues prefiero es verdad bueno prefiero que preguntéis que preguntéis vosotros ¿vale? a ver bueno vale os dejo que preguntamos vosotros algo mejor mejor claro si se os ocurre alguna cosa y si no hacemos de Antonio después y eso pero bueno si hay alguna pregunta que queráis que queráis hacer o alguna pregunta más dejo a Antonio hacer una una pregunta más y bueno vamos a ver voy a elegir la que más me guste de todas esta que tiene aquí bueno bueno todas bueno voy a acabar voy a acabar leyendo un texto ¿vale? así leyendo un texto que quizás responde me hace aquí una pregunta dice cada autor construye la novela de distinta forma unos diseñan he hablado de eso claro bueno del fenómeno ese de la bueno no porque es un texto un poco un poco largo bueno sí bueno espera un momento es que es un bueno sí esto probablemente resuma un poco verá todo lo que y ya acabo ¿eh? y os dejo os dejo a vosotros el capítulo 10 me parece ¿dónde está esto? este el capítulo 16 os voy a leer un capítulo de esta nueva novela en que bueno vamos a ver el el la me preguntaba de cómo construyo cómo cada autor construye una novela de cómo construye una novela bueno pues nada mira hay dos cosas que me interesan a la hora de que la novela se vaya moviendo es decir que haya el motor de la novela es siempre un conflicto un conflicto es decir yo creo que el conflicto es el eje del dinamismo literario un conflicto es la oposición de dos de dos posiciones contrarias pues por ejemplo alguien que quiere encontrar algo y alguien que no quiere que se encuentre y se lo guarda alguien que está enamorado de alguien y esa persona que está enamorado no lo quiere a él entonces eso es un conflicto es decir cualquier realidad de este tipo es un conflicto y los conflictos son los que hacen mover la historia y a mí me gusta introducir conflictos y a la vez introducir reflexión esa es un poco mi manera de entenderlo aunque a veces pues puede ser más bueno puede gustar más o menos pero sí me gusta que el lector de la novela cuando termina la novela salga un poco transformado o se haya encontrado con algunas reflexiones en la obra y además fijaros voy a ir a este capítulo porque en este capítulo os aseguro que yo no sabía lo que iban a responder los personajes lo iba escribiendo y me quedé un poco asombrado de lo que de pronto me dice un alumno bueno lo que dice un alumno al protagonista dice una respuesta que yo la escribí os diré en qué momento me detuve que no sabía que iba a poner y lo que dice el alumno es un capítulo que puedo leer porque está cerrado no depende de delante y de atrás aunque está dentro de la trama se puede leer cerrado bueno dice Berta es un personaje y otro Berta ¿quién es José Hierro? pues un poeta ¿tú tienes algún libro suyo? creo que no mamá pero ¿por qué te interesa José Hierro? nunca te he visto leer un libro de poesía ¿qué pasa? ¿no puede interesarme? sí que puede pero ¿me alucinas con esa pregunta? si quiere tengo las rimas de Becker quizás te guste no dice la madre yo quiero leer a José Hierro que dicho te ha picado con José Hierro Lucía que es la madre no contestó siguió pensando en aquella frase que se le había quedado grabada de José Hierro ojú que frío los andaluces si quieres puedo sacarte un libro suyo de la biblioteca anda hazme el favor Berta no obstante estaba preocupada por algo más que el libro de un poeta pero aún así le preguntaría a Ángel Ángel es el profesor protagonista profesor de filosofía le preguntaría a Ángel y aprovecharía para hablarle de lo que había visto en la casa de Estefan las primeras clases fueron como un tributo que hubo que pagar antes de que llegase Ángel la clase de economía fue un martirio sobre la curva de la oferta y la demanda es curioso se decía Berta si echáramos cuenta a los profesores llegaríamos a creer que la clave del mundo está en aplicar a la vida dos o tres lecciones de sus asignaturas si oías a la economía parecía que no hubiera otra ley del mundo que la de la oferta y la demanda si escuchabas a la historia que nadie podía entender el presente sin entender el decreto de nueva planta de Felipe V si se trataba del inglés que no se podía andar por el mundo sin conocer el verbo tu y en fin solía decir Marcos que cada cual tiene un mundo cogido por los huevos con el adicate de su asignatura no seas bruto Marcos decía Berta cuando se expresaba con aquella desmesura cuando llegó Ángel Berta y Marcos acercaron a su mesa y le preguntaron si les podía dejar un libro de la biblioteca y comentarle algo Ángel le dijo que de momento se sentara y que al final ya vería estaba cansado de preguntas de gente que quería hablar con él es que todo el mundo se había propuesto contarle alguna intimidad no quería ni oír hablar de asuntos personales allá cada cual con sus dichosos asuntos qué asuntos si de verdad son íntimos se cuentan no tenían que aprender a distinguir qué eran asuntos privados y qué públicos y él solo quería saber de asuntos públicos pensó sin mucha convicción ¿qué es lo privado y lo público? preguntó era su manera de explicar la había aprendido de Sócrates o al menos a él le gustaba decirlo así mi maestro Sócrates me enseñó esto aquello desconcertaba a los chavales cuando se lo oían decir hacían muecas gestos de que no andaba muy católico pero él como si nada mi maestro Sócrates era muy pertinaz más te valía huir si le veías porque si llegaba hasta ti y te ponía desde la interrogación en tu frente aunque lo que te preguntase fuese la hora estabas perdido estaba igual que le contestaras o no si lo hacías hizo facto te preguntaba que si le habías contestado era porque entendías qué quería decir la palabra hora y te rogaba a continuación que le dijeras qué entendías por hora tú le contestabas que una medida del tiempo y él volvía a preguntar qué era el tiempo estabas perdido si continuabas malo y si seguías su razonamiento peor siguió preguntando acerca de la intimidad qué es lo íntimo alguien se atreve a dar una respuesta inteligente insistió provocando lo que está dentro de nosotros dijo Manoli el hígado por ejemplo concluyó él los demás se echaron a reír no, no, no no te avergüences Manoli al menos tú lo has intentado tu respuesta es correcta pero imprecisa la definición debe valer solo para lo que queremos definir así que precisa un poco más lo que está dentro de nosotros pero de qué tipo un sentimiento por ejemplo un sentimiento que está dentro de nosotros pero ese sentimiento se diferencia de otros pues sí es más personal solo lo conozco yo entonces podríamos decir que es un sentimiento privado que me pertenece solo a mí y hay diferencia entre privado e íntimo pues sí hay cosas privadas que no son íntimas por ejemplo la hora a la que me he citado con mi novio efectivamente eso es un dato privado pero no íntimo y algún ejemplo de lo íntimo vamos a ver a quién pregunto todos agachaban la cabeza para que no se detuviese en él a ver tú por ejemplo y señaló a Tomás un chico que parecía atento pues pues dudaba en este momento es cuando no sabía qué iba a decir el muchacho y estaba escribiendo y ahora tiene que dar una respuesta no sé dudaba por fin se decidió íntimo es lo que te dice tu padre antes de morir al oírlo todos se callaron se hizo un silencio grave de esos en los que todo el mundo sabe que no hay lugar para la broma algo serio ha sido dicho y la seriedad llega hasta el fondo incluso de los más distraídos Ángel lo sabía una palabra certera transforma la realidad la palabra profunda la palabra enigmática la palabra verdadera esa palabra tenía la virtud de abrir un espacio de silencio tras de sí era la confirmación de que los oídos estaban atentos y habían abierto un lugar para el sentido entre tanto ruido Ángel permaneció en silencio al igual que el resto de la clase pero sabía que tenía que reaccionar rápido aquel muchacho había perdido a su padre hacía solo unas semanas mantenía un contra toda costumbre un jersey negro un acorde antiguo ante el que los demás aún son respetuosos porque los jóvenes aún son profundamente respetuosos con la muerte es para ellos la declaración primera del misterio que es la vida a esa edad aún se posee la capacidad del deslumbramiento después la repetición la rigidez la corteza de la rutina va ocultando el milagro que es vivir ¿por qué ha dicho eso? ¿por qué se ha atrevido a hablar después de varias semanas ausente sin presencia espiritual solo su cuerpo allí colocado sobre la mesa ¿qué son últimas palabras? ¿quién ha tenido oportunidad en su vida de escuchar unas últimas palabras? ¿quién realmente ha estado rostro junto a rostro en la soledad infinita del que se va para siempre y ha escuchado en un último soplo de los labios esas palabras palabras que están ligadas al viento palabras que van unidas al último aire de la vida con las que parece despedirse para siempre el espíritu pocos hombres hablan antes de la muerte y menos aún son los que lo oyen y de repente un muchacho flaco delicado con las sienes cruzadas por unas venitas azules que le hacen estremecedoramente frágil con los ojos llorosos y el estigma de una soledad que sabe que va a tener que recorrer el solo que ha perdido a quien sin duda era su apoyo y guía que no ha perdido a su padre sino que se ha perdido de su padre va y dice las palabras de un padre antes de morir constituyen un sentimiento íntimo ángel necesitaba reaccionar ante el silencio expectante de todo y la mirada de tomás el chico de las venitas azules en las sienes casi transparente una mirada que no sabía si horrorizada y dichosa sí tomás eso es una intimidad una intimidad tampoco sabía yo qué decir una intimidad ahora sabe que todos le están mirando esperando a ver qué dice una intimidad sagrada definitivo silencio los ojos llorosos de tomás se recuperan diluyen las lágrimas en la memoria y asiente feliz de haberlo dicho reconfortado al menos en su orfandad por la posesión de un secreto íntimo está bien dice ángel ahora debéis escribir porque sólo escribiendo se pone de verdad en orden el pensamiento y se extraen consecuencias que se sospechaban pero que no se sabían el tema sobre el que debéis escribir es importancia de la intimidad en la persona no se sabían bien no se sabían